Ricardo, querido, muy bien, muy bien. Buen día para todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, todo muy bien. Bueno, yo creo que la victoria de anoche de Argentina sirvió para que la bombonera se saque la mufa, ¿viste? Sí. Que bueno, como acá hay un aura negativa, ¿no? Que la selección en la cancha de Boca no gana. Y con Perú, siempre era con Perú la historia. En el Mundial del 70. ¿Perdón? Que siempre era con Perú la historia de la bombonera, ¿no? Claro, y con San Paoli fuimos a la bombonera, empatamos 0 a 0. Necesitamos los tres goles de Messi en Ecuador. Y bueno, ayer era un partido, la verdad, para mí muy malo de Argentina. Un partido muy flojo. Y esto no es pegarle a la escaloneta, no es ser anti-escaloneta, ¿viste? Porque ya empiezan, si no son los tarados, vos siempre hay contra Argentina. Yo tengo que analizar lo que vi ayer. Ayer Argentina me aburrió. El partido me pareció malísimo. Casi que no le creamos situaciones de gol a la peor selección de Sudamérica. Pero dicho esto, el triunfo sirve mucho porque, veá, anoche hacíamos análisis en el programa de cuántos puntos más necesita Argentina para ir al Mundial. Y yo tengo a Pippi Novello ahí que hace el laboratorio de Villa Bosch. Y él dice que con un triunfo más, con tres puntos más, por los cruces de los otros rivales, estamos en el Mundial. Contra Brasil de local, podríamos estar clasificados si las cosas no salieran bien en Uruguay. Porque es la doble fecha que nos toca en marzo. Uruguay de visitante, Brasil acá. Y vos sabés que... Y mirálo de lado de Brasil. Si Brasil pierde con Argentina, queda en el borde del repechaje. Sí. Y vos sabés que encima contra Brasil fue que clasificamos para ir al Mundial 2022. ¡Empiezan las coincidencias, Toti! Ya empezamos. Ya empezamos con el elijo creer otra vez. Elijo. Elige creer. Bueno, Toti, a ver, miré el partido lo que pude, porque la verdad que por momentos me aburría y me ponía a mirar otras cosas, qué sé yo. Me aburrió mucho el partido, me pareció muy mal. No, no, fue muy aburrido el partido, muy aburrido, muy aburrido. No me gustó nada a mí Argentina. Yo creo que se salva Lautaro Martínez de esta serie eliminatoria, porque metió gol en Paraguay, metió el gol de la victoria ayer, alcanzó a Diego, está recontra consolidado, hizo el gol del bicampeonato de América. Ahora fue una serie floja de Julián Álvarez, de Messi, de Otamendi. Ojo, no hay que ser, yo te lo decía, fue de Paraguay, no hay que ser terminante, como lo he dicho tantas veces, porque esto mismo nos pasó en esta fecha, el año pasado con Uruguay, que perdimos en la cancha de Boca, y con Brasil, cuando escalón y amagó con irse. Y después el equipo se recuperó y ganó la Copa América. Bueno, ¿puede ser un bajón? Puede ser. ¿Puede ser el cansancio de un año que estuvo Copa América? Puede ser. También puede ser que falte recambio, que falten variantes en el equipo. Y también puede ser que la escaloneta haya tocado un techo, no lo sabemos. O sea, hoy están las preguntas, no están las respuestas. O sea, las respuestas las vamos a tener en un año y medio, cuando sea el Mundial, ¿no? Toti, algo del planteo, que todos los argentinos, viste, que somos todos un poco técnicos. Habiendo wins de verdad en el banco, ¿por qué fuerzan un win que no lo era? A ver, no está Di María, no está Nico González. El tagliafico se atropellaba con el delantero. Y qué sé yo, lo tenés a Garnacho, lo tenés a Tiago Almada. Bueno, Giovanni entró un ratito, el hijo de Chol. Entró un ratito, viste, pero qué sé yo, se ve raro eso. Sí, yo creo que a Scaloni en esta serie le faltó a Nico González, que es un jugador, a ver, fetiche de él, al que siempre recurre. Y que yo no tengo dudas que de haber estado ayer a titular con Messi y un 9, o Lautaro o Julián Álvarez. Lo que pasa es que, por ejemplo, a Garnacho lo puso contra Paraguay y no respondió. Entonces vos fíjate que eso, evidentemente, le cambió los franes a Scaloni. Recurrió el cholito Simeone, que no estaba convocado. Lo llamó entre partido y partido, y ayer lo termina poniendo. Bueno, alguno podría interpretar, yo por ejemplo, que armó mal la lista. O a ver, que trajo pocas variantes. Y después, bueno, por supuesto que somos muy panqueques y siempre los periodistas valoramos más al que no está. Entonces ahora decimos, che, pará, Di María era mucho más importante. Es verdad, puede ser una buena lectura. También es cierto que después de meterle a seis a Bolivia, dijimos, che, qué bárbaro, cómo juega Nico Paz. O sea, los periodistas también vamos mucho, y el hincha, veleteando según el resultado. Si ganamos ayer, si jugamos bien, yo creo que nadie se acordó a Di María. Como jugamos más alto, dicen, che, no podemos reemplazar a Di María. Bueno, no sé, y muy, muy, ni tan, tan, me parece. El central que jugó el lugar de Pesela es Valerdi. Valerdi. Bien, ¿eh? Y sí. Sí, 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 sí. Vos sabés que ese chico me tocó verlo debutar en Boca, en la cancha Huracán. Y ese día no tuvo un buen partido, pero evidentemente tenía muchas condiciones, porque el Dortmund lo pagó 18 millones, hoy está en Marsella, es capitán. Y la verdad que vio un gran crecimiento de este pibe. Un gran crecimiento. Bueno, pero bueno, por lo menos Argentina termina el año tranquila, ¿no? Sí, porque además con los resultados que se dieron, que empató Brasil y Uruguay, y perdió Colombia, le saca cinco puntos al segundo. Entonces, vos fíjate que, a ver, teniendo una muy mala serie con Uruguay y Brasil, que fue una muy mala serie, puede ser, no sé, ponerle, perder, no quiero perder los partidos, perder en Uruguay y empatar con Brasil. Y creo que ni siquiera así, hasta así podés seguir primero, ¿no? Entonces, es una tranquilidad esta eliminatoria, estos puntos. Lo que sí tenemos que dar claro hoy, que el rendimiento del equipo no está justificando tantos puntos, ¿no? Eh, no. En este momento no. O no está mereciendo tantos puntos. La verdad que en este momento no. Bueno, de acuerdo, Toti. Gracias por adelantarte un ratito, ¿eh? Te mandamos un abrazo. No pasa nada. Y después ver el interrogante Messi, ¿no? Que ahora, por dos, tres meses, no va a jugar. Y bueno, ya un año en la MLS, lo decía Varsky ayer en el comentario en Telefe, que un año entero jugando en Estados Unidos, por ahí en la selección lo empieza a sentir, ¿no? Y estos dos partidos no se vio el mejor Messi. Bueno, vamos a ver el año que viene. No es mejor, pero siempre es determinante. Sí, ayer le puso con la mano. Sí, sí, ayer metió el pase gol. Sí. Y el gol de Julián. Hay que hacerlo ese gol, ¿eh? Sí. Hay que imaginarte cómo la vas a embocar y hacerlo, ¿eh? Realmente. Sí, tuvo un desvío en la cabeza de un defensor que lo ayudó, pero igual el recurso es magnífico.